Es bastante patético, te hago saber. ¿Qué cosa? Esa mirada que tienes cuando lo miras. ¿Qué? ¿Mirar a quién? Pues a Angel, por supuesto. ¿Pero de qué mierda? ¿Qué hablas? ¿Cuál mirada? Jódete, yo no hago eso. Bueno, puede que esté equivocado. Mi error, Husker. Oh, mira. Pero si es Angel. Hola. Eh, Olly. ¿Hey, Husk? Ni una palabra. Yo no dije nada. Estás comenzando a molestarme. Hejeje. ¡Gracias! Gracias por ver el video.